Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Dani Gelber y soy investigadora asociada del Centro de Justicia Educacional, junto a Carolina Castillo y Cristian Contardo del Centro de Justicia Educacional. Les agradecemos enormemente estar presentes en nuestro último webinar del ciclo de apoyo pedagógico en tiempos de COVID-19, pero volveremos. Este ciclo fue organizado en conjunto por la Línea de Investigación de Inclusión Pedagógica del Centro de Justicia Educacional y el Centro para la Transformación Educativa, Centro UCED. Nuestro objetivo fue responder a una urgencia del sistema educativo, que es cómo enseñar de forma remota a los 3 millones y medio de estudiantes que se encuentran aprendiendo desde sus casas desde el 16 de marzo a causa del cierre de establecimientos producto de la pandemia del COVID-19. En este ciclo, que comenzó el 12 de mayo, cubrimos estrategias para el autocuidado y apoyo emocional a los estudiantes, herramientas de carácter tecnológico, pedagógico, así como adaptaciones de la enseñanza presencial a la enseñanza en línea para ciencias, matemáticas, lenguaje, inglés y hoy, ciencias sociales. El martes pasado, Malva Barahona, Leila Lobos y Francisca Gallegos presentaron Teaching Strategies for a Chilean English Remote Classroom, mostrándonos estrategias y prácticas pedagógicas para enseñanza básica y media, ilustrando cómo abordar la enseñanza de inglés en el contexto de pandemia, incluso con dificultades de conectividad. También revisaron estrategias de evaluación y retroalimentación que ustedes podrán revisar en nuestra página web con su video y su presentación. Hoy, Carmen Gloria Zúniga, Nicola Ábrico, Tristiga Cárdenas y Patricia Ojeda nos presentarán Problematizar para enseñar ciencias sociales, si no es ahora, ¿cuándo? Este webinar surge de la preocupación que enseñar en contextos de crisis es siempre desafiante, más aún si las crisis han significado cambios profundos en las condiciones de enseñanza. En esta sesión presentarán la problematización como estrategia para abordar la enseñanza de historia, geografía y ciencias sociales, aplicada al aprendizaje a distancia y presencial. Asumiendo que el espacio de la asignatura presenta una oportunidad concreta para pensar la sociedad en que vivimos, las expositoras proponen que esta crisis nos brinda la oportunidad para avanzar en la formulación de problemas socialmente relevantes que conjuguen conocimientos conceptuales, habilidades y actitudes. Nicola Ábrico es coordinadora del área de formación inicial docente de la Universidad de Santiago de Chile, Priscila Cárdenas es profesional del área de gestión y desarrollo profesional del Liceo Bicentenario Instituto Técnico Profesional Marítimo de Valparaíso, Patricia Ojeda es profesora de historia, geografía y ciencias sociales del Centro de Educación Paula Jaraquemada y Carmen Gloria Zúñiga es profesora de didáctica de las ciencias sociales, facultad de educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Daniela Farfán nos acompaña con la interpretación de lengua de señas. Antes de darle la palabra a las expositoras les cuento que podrán hacer sus preguntas a través de los comentarios de Facebook Live y con Carolina las iremos recogiendo para que las panelistas las respondan posteriormente. Por último les cuento que podrán acceder al video y la presentación en el sitio web del Centro de Justicia Educacional y de Centro UC a partir del viernes al mediodía y todos los inscritos recibirán la presentación por email. Nuevamente les agradezco a todos estar aquí y los dejo con las panelistas. Hola a todas y todos, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Les cuento que tenemos un equipo diverso y que trabaja como pueden haber visto en contextos que son muy diferentes. Tenemos a Patti que trabaja en un centro educacional para adultos que es profesora de historia. Tenemos a Priscila que trabaja como líder intermedio en el departamento de desarrollo, profesional docente de su liceo. Tenemos a Nicole que coordena un sistema de prácticas y estoy yo que trabajo en formación inicial docente en el área didáctica. Pensamos que esto era relevante de comentar porque tratamos de, en este webinar, de aportar diferentes visiones a todas las problemáticas que estamos afrontando en el contexto de pandemia y que ya se habían iniciado con el escallido social. Problematizar la ciencia y las ciencias sociales. ¿Se nos ahora cuándo? Nos preguntamos nosotras. Personalmente tengo bastante experiencia en cómo se ha enseñado la historia en Chile. Tuve la oportunidad de revisar los currículums de historia para la educación media desde la creación del sistema educativo a mediados del siglo XIX. Y lo que tenemos en común en nuestra asignatura es que es un ramo que está muy abultado en contenido. Y ahora la priorización curricular nos da la oportunidad única, por primera vez en la historia, en nuestra asignatura escolar, de tener poquito contenido. Entonces poder centrarnos en el desarrollo de habilidades unidas a contenido y actitud es central en esta época, en este periodo. Y es importante en contextos de aprendizaje a distancia, pero también es importante que sigamos haciendo una vez que podamos volver a las salas de clase. Así es que por eso pensamos que si no comenzamos ahora, sino cuándo lo haremos. La pregunta inicial de este webinar, cuando ustedes se inscribían, era que nos comentaran cuáles eran los problemas que habían enfrentado en este periodo. Y al respecto, hicimos una agrupación de estas temáticas que Patti va a comentar. Algunas de las respuestas que dieron los profesores estuvieron relacionadas con la falta de apoyo que sentían por parte de sus directivas, o también por parte de las familias de los estudiantes. También a estas alturas hay falta de motivación, el desafío de mantener un vínculo a través de las pantallas, el desafío de lograr la participación de nuestros estudiantes, lo que a esto se asuma, la sobrecarga que ha significado para algunos profesores mantener la vida laboral y la vida familiar unida en un solo lugar. Y también muchas veces las profesoras están a cargo de los distintos cuidados. A esto se suma, a este estrés laboral se suman muchas veces estos nuevos desafíos, como hablaba la profesora, la priorización curricular que apareció el mes pasado, cómo podríamos retroalimentar a nuestros estudiantes en estas condiciones, acercarnos a herramientas tecnológicas que antes no conocíamos. Diversificar las actividades para intentar llegar a la mayor cantidad de estudiantes en este tiempo. Pero también nos enfrentamos, los profesores, a la pobreza que están sufriendo nuestros estudiantes, a las necesidades que tienen, a la falta de comida, a la falta de abrigo, a que no todos los estudiantes cuentan con internet, que estamos relacionados a diversos niveles de conectividad y que además las familias están quedando cesantes, por lo que no tenemos claro cuál es el futuro de nuestros estudiantes. Entre medio de todas esas problemáticas que aparecen desde sus opiniones que nos enviaron, aparece una pregunta que es cómo darle sentido a las actividades que estamos haciendo en este contexto. Y por suerte somos profesores de historia, de geografía y de ciencias sociales, porque tenemos las herramientas para poder ver con sentido crítico lo que nos está pasando. Entonces podemos analizar las causas de la pobreza, la falta de internet que tienen nuestros estudiantes y relacionarlos con la desigualdad social que vivimos en nosotros como país. Pero también podemos analizar lo que las familias están quedando cesantes desde una perspectiva de una crisis económica o también nuestro propio estrés laboral y la falta de motivación podemos relacionarla con la precarización laboral de los profesores en general. Entonces nos damos cuenta de que quizás con nuestra disciplina sí podemos darle sentido a estos problemas, sí podemos darle sentido a las actividades, porque desde las ciencias sociales podemos darle sentido a los problemas que estamos viviendo. Porque hoy más que nunca tenemos que aprender a pensar social y críticamente y nuestra presentación de hoy busca ser un apoyo para quienes estamos intentando sobrevivir y hacer clases al mismo tiempo en el medio de esta pandemia. Ahora como siempre nos posicionamos dentro de un contexto, les queremos contar que nosotros somos cuatro profesionales que fuimos parte de la mesa social de educación COVID-19, que se nos pidió generar recomendaciones para el aprendizaje en contexto a distancia. Nosotras cuatro más otros 16 profesionales de la educación, académicos y también otros profesores de colegios, de escuelas, trabajamos en un informe que va a salir a fines de julio. Les invitamos a ver ese informe cuando salga, porque desde ahí nosotras nos posicionamos y si tenemos que definir lo que nosotros, nuestra visión comienza desde la autonomía docente. Los profesores somos personas que podemos tomar decisiones y debemos tomar decisiones, siempre considerando el contexto de los estudiantes, que en esta época se vuelve aún más difícil porque el hacer clases frente a cámaras apagadas, el no tener contacto con estudiantes que no tienen conectividad se vuelve un desafío. Pero considerando el contexto de los estudiantes y la priorización curricular, entendiendo la priorización curricular como una sugerencia. Nosotros en este momento podemos tomar decisiones, siempre lo hemos hecho y ahora es más necesario, respecto de qué enseñar. Y esta propuesta se posiciona desde la perspectiva de que la formación ciudadana tiene el potencial de vincular la historia, la geografía y las otras ciencias sociales presentes en el currículum para poder relacionar esta asignatura con el contexto de los estudiantes. A través de la problematización buscamos problemas, generar problemas que relacionan el contexto con los estudiantes con el currículum vigente. Y tenemos que decir que lo que vamos a presentar ahora, de problemas socialmente relevantes, no es la única respuesta, hay muchas más. Sin ir más lejos, en el contexto nacional hay una amplia gama de producción sobre los temas controversiales. El profesor Maquenzo ha trabajado mucho sobre eso. Pero lo que, y ustedes los invito a que lo revisen, pero lo que nosotros queremos promover ahora es que la problematización también la usamos para reconocer el conflicto que existe en este momento en nuestro país, en las salas de clases. Tradicionalmente se ha obviado el conflicto a los que son de mi generación y más grande. Nunca alcanzamos a ver los procesos de la dictadura militar porque, si bien estaba al final del currículum, era un tema que era conflictivo, entonces mejor evitarlo. Nuestra propuesta ahora es todo lo contrario, es abordarlo, reconociendo que existen diferencias en los puntos de vista y que la formación ciudadana es una asignatura controversial. Porque significa ponernos de acuerdo, tratar de ponernos de acuerdo para vivir en una sociedad que represente nuestras visiones. Y nos posicionamos en una visión de la formación ciudadana que consigue la ciudadanía como un ejercicio en el que lo fundamental, o sea, lo primero es generar sentidos de pertenencia. Eso no se puede hacer sin considerar el contexto de los estudiantes. ¿Para qué generamos sentidos de pertenencia? Para poder invitarlos a participar dentro de la sala de clase para promover el desarrollo de competencias ciudadanas, que ahí es donde vinculamos las habilidades, los conocimientos y las actitudes. Por lo tanto, esta es una propuesta que vamos a explicar de problemas socialmente relevantes, pero no es la única. Lo importante es que problematicemos nuestra asignatura. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Contarles ahora entonces desde este planteamiento de Carmen Gloria y de lo que señalaba Pate hace un rato, que nosotras decíamos, ok, nosotros tenemos como personas formadas en una disciplina, en varias disciplinas de las ciencias sociales, como profesores de aquella, esta posibilidad, ¿verdad?, de mirar detrás, digamos, de las cosas críticamente y poder detectar estos problemas. Lo hacemos casi intuitivamente. Vemos una noticia inmediatamente, ¿verdad?, identificamos qué está detrás, cuál es la perspectiva, etc. Y como decía Carmen Gloria, entonces la propuesta sería súper interesante levantarla desde esa problematización del currículum. Pero la pregunta es, bueno, ¿pero cómo logramos que nuestros estudiantes alcanzan ese desarrollo? Porque nosotros tuvimos que ir a la universidad, ¿verdad?, pasar por una serie de experiencias para tener esta mirada. Y nuestra propuesta es que, bueno, la escuela debería aportar a eso. Y desde ahí, una de las principales cuestiones que aborda esta propuesta es que la escuela debe enseñar a los estudiantes a pensar socialmente. Seguramente ustedes han escuchado como profesores y profesoras del área la categoría de pensar socialmente, que es una categoría que no está tan instalada y no estuvo tan instalada en nuestra formación. Nosotros estudiamos más bien en algún momento, incluso ni siquiera desde ahí, pero diáctica de la historia, de la geografía, etc. Pero no necesariamente nosotros teníamos como propósito pensar socialmente o que nuestros estudiantes lograran el desarrollo de ese pensamiento social. Y desde ahí, entonces, la propuesta viene a decir, bueno, aquello que nosotros queremos que los estudiantes hagan cuando miren la realidad social es que puedan movilizar estas habilidades de pensamiento social. ¿Qué es eso? Dice uno, ah, se relaciona más o menos con el pensamiento crítico. Y sí, pero el pensamiento crítico lo desarrolla también la economía, o sea, perdón, la matemática, ¿verdad? Lo desarrolla las ciencias en general. Y nuestra perspectiva acá está en decir, bueno, mira, desde el punto de vista de las ciencias sociales, el tipo de pensamiento que nosotros queremos promover es que los estudiantes sepan contextualizar estos problemas. Es decir, cuando miran un fenómeno, sean capaces de localizarlo temporal, espacialmente. Sean capaces de reconocer que no solo tiene una manifestación, por ejemplo, social, sino que también política, económica, y que además en estos problemas actúan distintos actores. Por otra parte, intuitivamente nosotros también lo que hacemos es que tratamos de explicar esas situaciones. Si miramos el problema de la migración, por decir algo, que se instaló con mucho tiempo, o la misma situación actual que estamos viviendo del COVID, o las tremendas problemáticas, ¿verdad?, localizadas ayer con las lluvias, por ejemplo, nosotros tratamos de explicarnos eso. Bueno, la idea es que nuestros estudiantes también lo hagan. Pero decimos, ¿cómo logramos ver eso? ¿Cómo logramos mirar que efectivamente eso se está desarrollando? Bueno, porque logran ser capaces de reconocer, por ejemplo, la agencia de los actores, o empatizar con las motivaciones que los actores tienen al momento de explicar esos problemas. Son capaces de reconocer continuidad y cambios en los procesos. Además, conceptualizan, conceptualizan, utilizan categorías propias, modelos económicos, por ejemplo, pero también explican desde diversas causas y con una relación lógica entre esos elementos. Asimismo, interpretan fuentes de información cuando ellos vienen una fuente en particular, ven una noticia, leen un diario, son capaces de reconocer perspectivas, utilizar fuentes, tienen que ser capaces de corroborar información y usar, por ejemplo, la voz de los actores. Y además, y esto es súper interesante, que se espacen en las ciencias sociales, deberíamos tratar de lograr también que nuestros estudiantes propongan. Que no solo nos quedemos con el análisis crítico de lo que ya pasó, sino de qué manera somos capaces de actuar en una sociedad buscando alternativas de solución. Esto entonces implica mezclar, mezclar estas distintas disciplinas de las ciencias sociales. Mezclarlas porque no solo basta con saber historia, por ejemplo, para elaborar propuestas. Necesitamos también saber elementos asociados a la economía, o poder manifestar algunas habilidades geográficas, por ejemplo. Desde ahí entonces, la necesidad de promover este pensamiento social en el contexto de estos problemas sociales relevantes. Entonces, ¿cómo? Ya tenemos el qué. ¿Qué tendríamos que lograr para que nuestros estudiantes sean capaces de desarrollar esta capacidad crítica? Pero en realidad, el cómo, entonces, es la pregunta del millón. Y desde ahí entonces proponemos un modelo que venimos trabajando hace algunos años ya en la Universidad de Santiago, y ahora estamos trabajando también con el equipo de las colegas que están presentando ahora, donde interpretamos el currículum. Y eso es lo primero, un poco se asocia a lo que decía Carmen Gloria recién. Nosotros, los profes, a veces se nos olvida que el currículum no es un elemento prescriptivo en sí mismo, sino que requiere de la interpretación profesional, porque esos somos profesionales que toman decisiones para poder promover aprendizaje en los niños. Y desde ahí entonces, lo primero que hacemos es interpretar el currículum, y la propuesta nuestra es que lo hagamos desde problemas, y vamos a abordar eso. Luego, diseñar secuencias didácticas y evaluativas que permitan abordar y desarrollar y diseñar una experiencia para que el niño se aproxime a esos problemas sociales. Por otra parte, diseñar e implementar esas experiencias, bueno, ¿qué implica en el detalle? Pero además y por sobre todo, retroalimentar entonces el desarrollo de ese aprendizaje a lo largo de un proceso formativo para llegar al final de ese proceso a valorar entonces sumativamente o valorar el logro final, ¿verdad?, del logro en el aprendizaje. Entonces, cuando decimos interpretar el currículum, ¿qué implica eso? Lo primero es decir que el currículum es interpretable y no necesariamente tengo que ir viendo uno a uno los objetivos de aprendizaje o exactamente la cantidad de contenidos que se plantean, sino que yo puedo tomar objetivos de aprendizaje en esa línea y plantearlos en términos de una problemática social que me permite recoger esos objetivos de aprendizaje. Entonces, lo primero es que pienso los objetivos de aprendizaje desde problemas sociales relevantes, ¿sí? Es decir, hago una radiografía del objetivo y desde ahí levanto qué problema yo puedo explicar mejor porque comprendo estos objetivos. Luego, elaboro problemas sociales relevantes. Vamos a mostrar ahora una propuesta de cómo hacerlo. Y por sobre todo, defino entonces qué espero de mis estudiantes cuando abordemos esta experiencia. ¿Qué deberían lograr al final del proceso? Deberían capaces de delimitar estos problemas y decir, ok, mira, la migración no es algo que lleva 10 años, es un proceso de larga data. Además, es una cuestión que la podemos explicar multifactorialmente. Son actores diversos, no solo los migrantes, ¿verdad?, o los chilenos racistas, por ejemplo, los que participan en este fenómeno, sino que hay una sociedad completa. Todos estos elementos entonces deberían ser aquellos que nos permiten hacer que nuestro estudiante transite hacia ese aprendizaje. Desde ahí entonces, la idea es que podamos levantar estos problemas sociales relevantes. Yo soy profesora de la Universidad de Santiago, del eje de evaluación de ciencias sociales, y yo diría que uno de los problemas más frecuentes que encontramos, no solo en la formación de pregrado, sino que la formación continua con profesores en ejercicio, es que, bueno, esta idea parece súper coherente, ok, levantemos problemas, es lo que en realidad a los profes de ciencias sociales nos motiva a promover pensamiento crítico, ¿sí? Sin embargo, uno podría decir que es lo más complejo de desarrollar. Estamos tan seteados a veces a esta idea del contenido, por sobre todo, que nos cuesta mucho poder visibilizar qué problema hay debajo de eso, está en el subtexto. Entonces, acá estos pequeños pasos, digamos, pretender avanzar en esa línea, porque queremos que podamos hacer una actividad con esto. Entonces, lo primero para esto es pensar, observar el currículum, y aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? Este ejemplo está asociado a un área que en general nosotros decimos, chuta, es compleja de abordar en esta dinámica, porque los áreas de ciudadanía, tercero y cuarto medio, ¿verdad? Hoy día, en una perspectiva más vinculada a los problemas sociales, evidentemente es mucho más fácil hacer el link. Pero, este objetivo, que es el quinto básico, describir algunas dimensiones de la vida colonial en Chile, como la organización de la sociedad, grupos sociales, oficios, ¿verdad? Todo lo hemos abordado alguna vez. En general resulta árido, y en general nos lleva a pensar, ¿verdad? En la típica pirámide de población, ¿verdad? Los niños, ¿verdad? Representando algún área, a lo más. Pero, si nos preguntamos, ¿qué hay detrás de esto? ¿Para qué yo lo puedo usar? ¿Por qué a mí me cambió la vida, digo yo, en algún momento? Entender esta forma de organización. Y la pregunta que me hago entonces es, ¿qué problema o injusticia es posible comprender en profundidad si yo logro reconocer bien este objetivo de aprendizaje? Entonces, me hago esa primera pregunta. Cuando me hago esa pregunta, me hago la segunda pregunta, si ya tengo esa respuesta. Digo, ¿qué controversia existe en la actualidad al respecto? ¿Ya? O sea, en la colonia. ¿Qué elemento de la actualidad me permitiría entonces comprender un poco mejor esto? ¿Ya? Y después, digo, ok, vamos a redactar esto en términos de problemática. Nosotras siempre sugerimos hacer un pequeño texto que nos lleve a plantear una pregunta. ¿Ya? Esa sería la forma. Y aquí tenemos una versión bien resumida al respecto. Pero, ¿cómo lo hacemos? Contextualizamos el problema. Le damos un pequeño marco. Un marco que sea, ojalá, algo que los niños en general y las niñas han escuchado. Que son cosas que no son lejanas a ellos. ¿Ya? Y que además definen un espacio temporal. ¿Sí? Luego, que es breve y es directo. Es agotado. En general, tiene una mirada de que, uy sí, yo también había pensado eso. ¿Sí? Tiene una idea media misteriosa al respecto. Y en ese sentido expresa una tensión. Expresa una controversia. Nosotros estamos todo el día llenos de controversia. Los niños pequeños la reconocen rápidamente cuando nos dicen, ¿por qué pasa esto? ¿Verdad? Pero nosotros a veces empezamos a invisibilizar esas controversias. Las asumimos nomás. Y parecieran no existir. La idea con este ejercicio es visibilizar esas controversias. Y desde ahí entonces pensar esa tensión como una pregunta. ¿Ya? Con signos de interrogación que permita abordar entonces problemas que lleven a plantear conceptos clave del área. ¿Sí? Pero además que sean precisos y que movilicen habilidades complejas. Si esta pregunta se responde con un sí o no, tenemos un mal problema socialmente relevante. Porque los problemas sociales relevantes tienen diversas posibilidades de respuesta. ¿Ya? Y no solo basta con que yo ponga la pregunta y me aparezca la respuesta en internet. Normalmente eso no puede pasar. ¿Sí? Por tanto, estos problemas sociales relevantes me llevan a una pregunta que para el estudiante tiene una lógica de desafío cognitivo. Incluso para mí misma como profesora. ¿Ya? Y va además que implica que yo tengo que saber movilizar fuentes para responderla. Investigar, ¿verdad? Preguntarle a alguien más. Por tanto, no tengo una respuesta así nomás, sino que requiere un proceso. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos la pregunta asociada al objetivo que acabamos de ver. Pero tampoco quiero decirlo antes. Chile es un país que habla español preferentemente. Que tiene muchas estatuas de colonizadores españoles. Que discrimina a muchos extranjeros latinos. Pero que trata muy bien a los extranjeros que vienen de Europa. Además, es un país que tiene clases sociales muy marcadas. Donde los apellidos, por ejemplo, han persistido. Sí, lo en algunos casos. ¿Ya? De las grandes familias. Pregunto. ¿Por qué si Chile terminó con la etapa colonial de su historia? Como un periodo de dominación. Así lo vemos. Nos tuvimos que hasta liberar de eso. En la actualidad seguimos teniendo tantas formas de ser similares a esa etapa. ¿Por qué seguimos conservando tanto ese periodo? Si es algo que en realidad nosotros no nos gusta. Fuimos colonizados. Nos tuvimos que independizar. Pero se mantienen muchísimos de estos patrones igual, ¿verdad? En nuestras formas de ser. Tenemos ese problema socialmente relevante. Ahora sí. Hay que decir que esta propuesta le da una relevancia súper grande a la evaluación. Porque la evaluación finalmente condiciona los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Entonces nosotros formulamos el problema socialmente relevante siempre pensando en cómo lo voy a evaluar. Para eso es muy necesario construir criterios de evaluación. Que nosotros más adelante les vamos a mostrar cuáles podrían ser criterios de evaluación que estén guiados por el desarrollo de habilidades. Que ese es un trabajo súper lindo que ha hecho la Nicole. Ella está haciendo su tesis doctoral sobre este tema. Y yo los invito a llenar, si es que quieren saber más sobre este enfoque y participar de su proyecto o saber de qué se trata un poco más, por favor llenen el Google Doc que va a aparecer ahora con su nombre, la institución en que trabaja el contacto si es que quieren saber un poco más de esto. Bueno, entonces tenemos que generar situaciones de evaluación que estén relacionadas, teniendo en mente la problemática, que estén relacionadas con el contexto real o con un contexto simulado. Quiero decir, aquí el lápiz y papel, las pruebas, las guías en realidad nos sirven tanto para movilizar el desarrollo de habilidades con situaciones de desempeño como pueden ser, para ti por físico, situaciones en que tengan que escribir el prólogo para una revista o la editorial de una revista, que hagan entrevistas entre sus pares o dentro de su familia, que se pueda establecer algún tipo de presentación o juego de roles. Las que más nos sirven en realidad son las de situación auténtica, que ya no es una estimulación sino que el estudiante realmente actúa. Por ejemplo, situaciones donde desarrollamos contextos de aprendizaje y servicios, pero eso es un poco más complejo, pero por ejemplo, guiates intraescolares que podemos hacerlo en este momento con escenarios de alta conectividad. Visita al museo con conectividad también se puede hacer hoy. Pedir a los estudiantes que escriban alguna nota o editorial, algún periódico, también lo podemos hacer. Entonces, la idea acá es que como nos estamos enseñando, nos estamos alejando de la enseñanza tradicional de la asignatura, también nos alejemos de los procesos de evaluaciones tradicionales. Aprovecho de decir que como equipo estamos felices de que el CIMSE no se realice este año y esperemos que esta tradición continúe, porque el CIMSE como herramienta da muy pocas oportunidades de que los profesores puedan tomar decisiones, que es lo importante. También en el informe de la mesa COVID recomendamos que mientras dure la contingencia sanitaria no se aplique, mientras dure la priorización curricular, que es para el próximo año, tampoco se aplique sin. Ahora bien, nos preguntamos, bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo generamos una secuencia didáctica en la que podamos dar respuesta a este problema socialmente relevante? Nos tomamos prestado un modelo que viene de la didáctica de la ciencia de Neus San Martí y que luego lo adoptó Joan Payés, que establece momentos, fases, en esta resolución del problema socialmente relevante. Entonces, si vamos leyendo de izquierda a derecha, conjugamos logo A en un problema socialmente relevante, que fue lo que Nicole explicó recién. Y luego tenemos una primera etapa que se vincula con la evaluación diagnóstica, que es determinar qué saben los estudiantes al respecto. Y también determinar, o sea, responder a la pregunta, ¿cómo responden los estudiantes al problema sin tener más conocimiento y habilidades que las que tienen de base? Luego de eso, desarrollar, planificar actividades que nos ayuden a poder entregar a los estudiantes el conocimiento necesario, que ellos desarrollen habilidades necesarias para introducir nuevos conocimientos. Es decir, en estas fases, es la fase en que más podemos considerar como más tradicional, en que uno puede hablar un poco más, pero la idea es que no hablemos tanto en este periodo de época de conectividad, sino que es cuando uno le entrega a los estudiantes diferentes fuentes de información y se trabaja con documentos y que ellos puedan leerlos, comprenderlos e interpretarlos. Una vez hecho eso, la introducción de nuevos conocimientos, necesitamos pedirle a ellos que destructuren los conocimientos nuevos en base a la problemática social y que luego sinteticen esa información. Es aquí donde en escenarios con poca conectividad podemos pedirle a los estudiantes que escriban algo, que escriban alguna carta, con mayor conectividad, que hagan un video en el que les demuestren cómo van comprendiendo las ideas. Y la respuesta a la pregunta que nosotros hacemos, la respuesta que debemos buscar es, ¿qué aprendizaje tienen que mejorarse para que los estudiantes puedan llegar a comprender esta problemática? Fíjense que en estos dos ámbitos la evaluación es formativa y la retroalimentación tiene un rol súper importante, porque si no tenemos conectividad y si es aprendizaje a distancia, ¿cómo nos dan cuenta de cómo van entendiendo a los estudiantes? Y finalmente la última fase tiene que ver con aplicación y transferencia de saberes, es decir, cómo los estudiantes ya dan respuesta a esta problemática al final del proceso, en esta fase guía, la evaluación sumativa, que no tiene que tener calificación, la evaluación sumativa es la suma de todos los aprendizajes, no tiene que estar calificado, pero sí en sentido procesual se llama sumativa porque va al final. Y es en definitiva la situación más compleja, el desempeño más difícil, porque es cuando ya sí dan respuesta al problema socialmente relevante. Ahora, ¿cómo se logra esto? Vamos a mostrar más adelante un ejemplo, pero primero vamos a hacer una actividad práctica sobre cómo formulamos problemas socialmente relevante. Para eso les vamos a pedir que ingresen a Padlet. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora, vamos a hacer una pequeña actividad en donde nosotros los vamos a invitar a ustedes a crear un problema, a formular un problema socialmente relevante. Entonces tienen que ir a la página Padlet.com, escribir el código que aparece acá en pantalla y les vamos a entregar a ustedes tres objetivos de cuarto básico. ¿Por qué? Porque el problema socialmente relevante finalmente a nosotros nos permite no solamente ocupar un objetivo de aprendizaje para poder formularlo. Nosotros podemos buscar elementos de distintos objetivos para poder crear nuestro problema socialmente relevante. Entonces a partir de estos tres objetivos, yo voy a dejar de compartir pantalla para que Nicole nos presente el Padlet. Ustedes pueden elegir un objetivo, elegir combinar dos objetivos, si quieren pueden combinar estos tres objetivos. La idea es que puedan formular un problema socialmente relevante con las herramientas que les hemos entregado hasta ahora. Yo quisiera decir algo, es que una fortaleza de este enfoque es que uno puede formular problemas socialmente relevantes desde primero básico a cuarto medio. Es un enfoque que permite esa transversalidad que muchas veces no existe en el sistema escolar. Entonces por eso decidimos en este momento mostrar ejemplos de educación básica, porque la educación básica en nuestra asignatura generalmente está un poquito más abandonada, y para mostrarles que sí se puede, sí es posible formular esto en todos los niveles. Además, el link a Padlet está en el Facebook Live, ahí pusieron un link para que puedan ingresar. Para los que no conocían esta herramienta, el Padlet es una de mis regalonas del proceso de enseñanza virtual. Tiene la gracia de que uno ingresa a este espacio, es una cuenta gratuita, se puede hacer con cualquiera de las cuentas de los correos de ustedes. Y ustedes ingresan entonces, y hay distintas formas con fondos, ¿verdad? Pero la gracia es que los estudiantes se ponen en la pantalla, en la mano izquierda, perdón, derecha, inferior, y en el simbolito más, puedan agregar un post-it, le digo yo. ¿Ya? Entonces agregan un post-it, pueden poner su nombre en la primera parte, y luego, en este caso, la idea es que podamos incorporar un problema social relevante. Que miremos los objetivos de aprendizaje que están acá, que son estos tres que están seleccionados, ustedes también podrían tomar dos, por ejemplo, o con uno, también podríamos hacer el ejercicio ahora. La idea es que pudiéramos pensar, ojalá, los tres, mirarlos en un momentito, y escribir entonces una primera parte de un contexto que tenga una pregunta. También si se le ocurre desde ya la pregunta, también es súper bienvenida. Y la idea es que a partir de esto podamos hacer el ejercicio de ponernos en la posición de levantar este problema, para luego hacer el diseño de esta secuencia que nos va a permitir que nuestros niños se respondan a ese problema. No los vamos a responder nosotros. No vamos a hacer acá nosotros una idea de proselitismo, donde los niños van a responder exactamente lo que yo quiero que respondan. La idea es que ellos construyan sus propias respuestas a estos problemas. Pero para eso tenemos que lograr una redacción de este propósito que motive, que genere esta idea de que quiero saberlo, porque a lo mejor ya me lo había preguntado. Y desde ahí entonces los invitamos a hacer este ejercicio. Vamos a tomarnos unos minutitos para que ustedes puedan leer y puedan completarlo. Yo voy a hacer el ejercicio también, para que veamos cómo se va haciendo. En general yo les sugiero que cuando utilicen esta herramienta, el Padlet, que de verdad que resulta súper interesante para nuestros estudiantes, pueden incorporar también algunas imágenes, no solamente escritos, ya pueden incorporar varias cosas. Pero yo los convoco a que ustedes hagan el ejercicio también. ¿Por qué? Porque los estudiantes empiezan a decir, no sé cómo empezar. Siempre nos pasa eso, no sé cómo empezar. Y que el profe empiece a hacer el ejercicio, facilita también ese primer input para poder hacerlo. Así que vamos a agregar mi Padlet. Como ven acá, agregué el mío. Aquí voy a poner mi nombre. Y voy a empezar a redactar. Pues mientras les cuento que los objetivos que nosotros escogimos pertenecen, uno es al eje de geografía de cuarto básico, otro es del eje de formación ciudadana y otro es del eje de historia. Es decir, no es necesario que nosotros veamos siempre el currículum como ordenado cronológicamente, sino que nosotros podemos ir combinando estos distintos ejes para formular un problema socialmente relevante. Y mientras tanto esperamos que formulen sus problemas socialmente relevantes. Podemos responder una o dos preguntas de las que aparecen en la sección del chat. Sí, ahí todavía no se están animando mucho, pero capaz que podrías dar cuenta, tú mencionaste al principio algunas referencias que podían revisar respecto a la problematización en las ciencias sociales. Capaz que este podría ser un momento para compartírselos mientras se animan. Inmediatamente. Para qué, déjame buscar el nombre exacto. Yo, hay un libro que sacó el año pasado el Premio Nacional de Educación 2017, Abraham Agenso, que se llama, déjame buscar el nombre bien para darlo, que se llama, perspectiva problematizadora para una educación ciudadana. Ese libro, la verdad es que es bastante bueno. Ahora, Mayenso lo sacó en el Ministerio de Educación colombiano. Así que, no sé si tendrán tanto acceso a eso, pero algo que sí tienen acceso gratis, es un artículo de Mayenso donde explica la visión de los temas controversiales que se llama, la educación del ciudadano, pensar un currículum para la vida. Y ahí lo que hacen, es un trabajo muy, muy bueno, que ponen una tabla con diferentes temas controversiales y ellos elaboran ya las controversias. Por ejemplo, si hablamos de derechos humanos, una categoría de controversia es la libertad y su expresión en la sociedad. Y aquí, ellos, por ejemplo, ponen como posibles controversias, privacidad versus publicidad, privacidad versus seguridad, privacidad versus injerencia en propiedad privada. Y bueno, puedo seguir hablando de esto. Y hay otro libro que la Nicole debe tener la referencia, que es sobre Pensar Socialmente, de Joan Pallés, con Marta Cecilia, ¿cuál es el apellido, Nicole? Para que tú deves la referencia, porque también, Gutiérrez, la Marta Gutiérrez. ¿Se llama Pensar Socialmente? Sí, Las injusticias sociales. Ese es un libro del 2018, claro, del 2019, publicado en realidad. Lo tenemos, por si acaso, para mandarlo. Si alguien lo quiere, que nos deje ahí su correo para poder hacerles envío. Los autores lo indicaron así, así que es una posibilidad. Y es una colombiana, Marta Cecilia, muy querida por el equipo. Y bueno, ella propone, digamos, en el contexto colombiano además, con problemas sociales bien particulares, posibilidades de abordar entonces esta perspectiva también con ejemplos concretos de cómo hacerlo y criterios de evaluación asociados a cada uno de estos elementos. Así es que también es un buen referente a considerar. Buenísimo. Y otra pregunta que surgió es, ¿a partir de sus criterios experiencias, qué variables, por ejemplo, pedagógicas, didácticas o educativas, se deben considerar a la hora de organizar y desarrollar problematizaciones curriculares y evaluativas en contextos escolares tradicionales y herméticos? Chao. A ver, yo creo que... Primero, mirar el contexto es sumamente importante. Cuando se trabaja en contextos tradicionales y herméticos, la labor de los líderes intermedios es sumamente relevante. Si trabajamos en un colegio que es un poco más grande y que tiene departamentos, primero trabajar con los colegas, cosa de unirse, que la acción haga la fuerza, y luego buscar que esta propuesta siga avanzando a través del director o directora del departamento. A mí me gustaría darle la palabra a la Priscila, que trabaja en ese rol, para que ella cuente la experiencia en su colegio. Por favor, ¿cómo han resuelto esta problemática? Hola, buenas tardes. Bueno, como dice Carmen Gloria, yo trabajo en el rol intermedio y me voy a tomar de la misma referencia que indica ella, que es, yo creo que primero hay que apropiarse, obviamente, de esta estrategia y trabajarlas con el departamento, como indicaba, porque cuando tú trabajas con tu departamento y están unidos en unos propósitos comunes, puedes ver los resultados, más allá de una acción aislada. Y esos resultados, si los vas pasando como experiencias, como lo estamos haciendo ahora, siempre los otros equipos, las personas van a poder rescatar lo bueno que se puede ir dando y defender la idea que uno tenga, obviamente con los resultados que uno va dando. Sabemos que este contexto ha sido súper complejo para poder aunar criterios. Yo creo que ese ha sido el desafío más grande que se ha presentado, por lo menos, en el colegio en el cual yo trabajo y además en los otros colegios que tengo contactos, de poder ponerse de acuerdo en cómo hacer las cosas ahora, porque para todos fue desconocido. Pero por eso, como decíamos, es importante empezar desde lo micro, y después ir avanzando hacia los otros niveles. Eso básicamente podría comentar. Yo quisiera también enfatizar en esta respuesta nuestro rol como profesores de una asignatura que lo que se pide es que pensemos socialmente. Por lo tanto, el énfasis acá es poder leer la sociedad y poder opinar en base a fundamentos de cómo poder mejorarla, porque si fijan, el último paso de esta propuesta es que los estudiantes propongan soluciones. Quizás no se va a lograr el primer intento, pero si es que uno desarrolla la capacidad de los estudiantes de resolver problemas, el aprendizaje memorístico viene detrás, porque es una habilidad cognitiva inferior. Por lo tanto, si es que desarrollamos esta propuesta, lo que se nos pide para el CIMSE va a estar ya de base. Entonces, esto es una pregunta que también yo le hice a Joan Payés, que promueve este enfoque alguna vez, y me decía que él también tenía que enseñar para la prueba, pero una vez que uno logra desarrollar este tipo de habilidad en los estudiantes, lo que viene detrás, que es la memorización, ya está dado. Entonces, mucho ánimo para los colegas que trabajan en esta circunstancia. Bueno, parece que están ya completando varios el Padlet, pero solo para complementar un poco lo que acaba de mencionar Carmen Gloria. Efectivamente, esta propuesta pareciera ser como muy desmarcada del currículum, pero en realidad, yo diría que tiene la gracia de abordar principalmente aquellos elementos que sí nos pide el currículum. Muchas veces mis estudiantes del pregrado me dicen, profe, pero en realidad el currículum es como el maligno, como el elemento malo de la formación de profesores, como que es un control estatal, ¿verdad? Muy liberal, ¿verdad? Además ellos lo asocian. Pero en realidad cuando empezamos a ver qué habilidades detrás del currículum de ciencias sociales sirven todo el rato para estos propósitos. Por tanto, mi invitación para estos contextos en particular es a saber argumentar. Y es a saber decir, mira, cuando estamos abordando esta secuencia que tiene tal proceso, no es porque queramos hacer solo las cosas más entretenidas, ¿ya? Ni porque queramos hacer de esto algo más lúdico, sino que en realidad, y de hecho ese no es el propósito. El propósito es más bien a que en realidad las habilidades que desarrollemos estén permitiendo hacerle sentido a nuestros estudiantes. Y desde ahí, está súper claro, no sé si conocen estos estudios clásicos, pero que dicen que en realidad el gran problema que tenemos en las evaluaciones estandarizadas, que además esto le importa mucho, ¿verdad? a los líderes en los colegios de esta naturaleza más tradicionales o más elitistas en ese sentido, es que los resultados de las evaluaciones internacionales y esos resultados nacionales e internacionales, el CIMSE, mide habilidades, ¿ya? En gran mayoría. Y nuestra evaluación de aula, el gran problema que tenemos, ahora con el Carmen Gloria terminamos justo un estudio al respecto, con profesores chilenos, es que en realidad se mide en contenido básico, se mide que el niño sepa listar, que sepa identificar elementos, y por tanto, entonces, en realidad esta propuesta va absolutamente alineada incluso con esa perspectiva, pero en un sentido de perspectiva más crítica que memorización, ¿verdad? Y les prometo que los niños son capaces entonces no solo de responder y lograr el desarrollo en estas habilidades de que nos piden las pruebas, sino que por sobre todo, hacerles sentido y darles continuidad en la vida, ¿sí? Entonces, a mí me parece que esa es la posibilidad de entrar con una argumentación clara que permita hacer este trabajo en esta línea. Y bueno, y aquí hay varias opciones, ¿verdad? de problemas sociales relevantes que están planteándose, ¿cómo se puede ejercer el derecho a la educación en las comunidades indígenas? Súper interesante la pregunta, ¿por qué en la actualidad persistan denuncias por parte de pueblos originarios por vulneración a sus derechos? Ya está súper parecida a la que hice yo recién, pero empezamos a escribirla en parte distinta, así que es súper interesante ver esa diferencia. Pero efectivamente, tenemos contenidos que hablan de paisajes naturales, de la protección, ni siquiera habla directamente de la investigación sobre los pueblos indígenas y el reconocimiento de los derechos. Y desde ahí, nos planteamos distintos tipos de problemas sociales relevantes, están súper interesantes, de hecho, esto se los podemos hacer llegar también como ideas para poder elaborarlo, el Padlet además recoge, yo soy muy fan, recoge esto sistematizado y ordenadito para que se los podamos hacer llegar. Pero la gracia de esto es que nos permite entonces mirar el objetivo, recoger estos problemas que a nosotros nos interesan que nuestros niños avancen y permitir entonces diseñar una secuencia didáctica. Entonces vamos a ir con eso ahora para avanzar a aquel desafío. Bueno, continúo acá con la presentación y ahora pasamos a la etapa que tiene que ver con el diseño de los escenarios evaluativos. Como les indicamos al principio, la idea de la evaluación acá está ligada en todo momento, o sea, en todo momento tenemos que pensar cómo vamos a recoger evidencia de cómo están aprendiendo los estudiantes. Para ello, es importante tener presente el concepto de situación de evaluación, que se refiere al conjunto de tareas y actividades y las condiciones que el profesor diseña para que puedan explicitar los estudiantes los conocimientos, la habilidad, la destreza de evaluar. Como me voy a tomar de una frase que indicó Carmen Gloria, que decía que acá nos alejamos un poco de la evaluación tradicional, de lápiz y papel, sino que más bien nos vamos a diseñar estrategias que son auténticas, por tanto, la diversidad de respuestas que vamos a tener va a ser igual a la diversidad de estudiantes que tengamos. Por ello, es muy importante el tema de los criterios de evaluación y ahí nos vamos a responder a las preguntas que salen acá abajo. ¿Qué evaluamos? ¿Quién evalúa? ¿Ya? Incluir no solamente el trabajo en la heterovaluación, sino que también la coevaluación de los estudiantes. ¿Cómo evaluamos? ¿Ya? A través de qué instrumentos de evaluación podemos realizar. Para eso tenemos las pautas de evaluación específicamente, ya que tienen que ver con el registro donde vamos a plasmar este avance de los estudiantes. ¿Ya? les indicaba para poder nosotros ir tomando decisiones como profesores de cuáles son los caminos que vamos a ir siguiendo. Entendemos a los criterios de evaluación como parámetros de comparación, es decir, a dónde tienen que llegar los estudiantes. en la medida en la medida que lo tengan claros ellos y nosotros, esa tarea va a ser un poco más fácil también. Y también esto me va a ayudar, como debemos ver más adelante, al tema de la retroalimentación. ¿Ya? Cuando hablamos de evaluación nosotros también estamos hablando de este proceso que acompaña toda nuestra secuencia. Entonces, estos criterios que nos menciona Priscila están presentes en nuestra evaluación diagnóstica cuando empezamos esta secuencia, cuando exploramos los conocimientos y también están en nuestra evaluación formativa. ¿Cuándo va la evaluación formativa? En la etapa que aquí nombramos como introducción de nuevos conocimientos, de estructuración y de síntesis y esta es la etapa en donde nosotros más retroalimentamos. Y yo creo que eso ha sido un desafío para nosotros como profesores actualmente porque la retroalimentación que nosotros hacemos en clases es rápida. Nosotros lo que hacemos es realizar una pregunta al finalizar la actividad para pesquisar si los chiquillos están yendo bien o hay que modificar algo o tenemos que modificar nuestra planificación para lograr el objetivo o nos paseamos por las salas y vamos revisando sus trabajos, vamos realizando comentarios inmediatamente, hacemos una pregunta y vemos una mirada de un estudiante que nos dice hay que explicar de otra manera o tenemos que ir por otra parte. Entonces, la evaluación formativa en este contexto actual para nosotros ha representado un desafío pero también queremos hacer énfasis en que ese desafío se puede salvar si tenemos estos criterios de evaluación bien sujetos también a nuestro objetivo que tiene que ser evaluar habilidades de nuestra asignatura. Los chicos sitúan temporal y espacialmente, explican desde diversas perspectivas todas estas acciones que nosotros los profesores estamos acostumbrados a hacer en nuestra sala de clase, de alguna manera se ha dificultado con este proceso de educación a distancia, no estamos demorando más con la retroalimentación, eso también significa que la retroalimentación no es tan efectiva, entonces, ahora más que nunca tenemos que tener claro qué queremos evaluar, fortalecer nuestras habilidades de la asignatura y nosotros también tenemos una propuesta con eso que tiene que ver con establecer criterios de evaluación a través de estas dimensiones del pensamiento social e irlos agrupando por ciclo entendiendo que estas habilidades van progresando. Entonces, por ejemplo, tenemos esta dimensión de describir problemas sociales que en el primer ciclo básico los chicos secuencian y localizan cronológicamente, pero en tercero y cuarto medio ellos ya estarían preparados para contextualizar temporal y espacialmente los problemas. Entonces, de alguna manera también nos preparamos para este ciclo de dos años que se viene con esta priorización en donde nosotros intentamos que los chicos logren llegar a estas habilidades, pero también pensándolos como habilidades que van progresando a través de los años. Entonces, también tenemos, por ejemplo, explicar problemas sociales como otra dimensión del pensamiento social con todos estos criterios que les pueden ayudar a ustedes a formular sus evaluaciones. Esta es una, son las diapositivas que van a quedar a su disposición, así que para que aprovechemos también a difundir estos criterios de evaluación, también tenemos investigar sobre problemas sociales, argumentar y proponer que nos sirven para todos estos niveles o etapas de nuestra secuencia de aprendizaje. Entonces, estos criterios nos van a ayudar también en nuestra evaluación sumativa, que como decía Carmen Gloria, no necesariamente puede ser calificada, pero sí, de alguna manera, certifica que los chicos han llegado a lograr las habilidades que nosotros pretendemos. Bueno, y ahora vamos a ir a ver ejemplos concretos con distintos niveles de conectividad de cómo esta propuesta puede aplicarse en el aula. Bueno, un primer ejemplo, vamos a presentar ejemplos de distintos niveles. Este primer ejemplo es del sexto básico, ya, el cual tomamos estos cinco OA y los tratamos de analizar, como decíamos, desde levantar una problemática importante. Entonces, en nuestro centro, como poder empezar, tomamos el OA 17, ya. La pregunta es, actualmente en Chile, ¿por qué tantas personas piden que se cambien la Constitución, si en ella se reconoce la libertad e igualdad de las personas? A partir de esto, si uno ve a grandes rasgos los OAs, el OA 17, que es la base de donde partimos, que tiene que ver con comprender que todas las personas tienen derechos, ya que deben ser respetados, y también tomar algunos ejemplos de la Constitución para poder realizar. Un aspecto importante para ir cumpliendo, si bien no a cabalidad cada OA, son las actividades que vamos a proponer en cada etapa. Las actividades que propongamos van a ayudarnos a que se vaya dando cumplimiento a cada OA que nosotros estamos priorizando en esta propuesta, en esta problemática. Luego, nos podríamos ir al OA 13, donde indica explicar las características físicas y humanas y económicas de una región y su localidad. Por tanto, la problemática la podemos poner específicamente en algunos problemas o en la redundancia que ocurren efectivamente en su localidad. Luego podemos ir a lo A7, donde podemos dar ejemplos de cómo se fue progresando la democratización en la sociedad durante el siglo XX, para luego pasar a lo A8, que puede ser comparar distintas visiones sobre los quiebres de la democracia en Chile, para finalmente irnos al 9, donde podemos explicar y dar ejemplos de aspectos que se mantienen y han cambiado en Chile la historia a lo largo de la historia. Como dije, es importante que las actividades que se vayan proponiendo en distintas etapas vayan relacionándose con los OAS y vayan alimentando la resolución de esta problemática. ¿Ya? Continúa, Aniko. Solo decir, no sé si lo dijera en Priscila, que eso corresponde a sexto básico. Sí, sí lo dije, sexto básico. Asegur. Bueno, ahora tenemos un ejemplo en un contexto de baja conectividad, donde lo único que tenemos es el WhatsApp, ¿ya? Y la posibilidad de llevar material o traer material desde el colegio, ¿sí? Esto es un segundo medio. Estamos incorporando los objetivos de aprendizaje vinculados a los primeros, las primeras décadas del siglo XX. ¿Ya? Y redactamos a partir de los objetivos que estaban puestos, digamos, en el currículum, el siguiente objetivo, lo redactamos en el siguiente, analizar críticamente los efectos del liberalismo económico en la población a inicios del siglo XX, comparando sus consecuencias con el desarrollo del modelo neoliberal actual. O sea, hay una relectura del currículum a partir de dos objetivos de aprendizaje, tres objetivos de aprendizaje, y la pregunta que nos hacemos, el problema socialmente relevante, que tiene ahí, un texto al inicio, que, bueno, por temas de espacio no lo pusimos acá nomás, pero es por qué si el liberalismo ya había demostrado generar graves crisis sociales al inicio del siglo XX, a finales del siglo vuelve a emerger en América Latina. esta idea parecida que ahora se llama Neomo, ¿verdad? Pero que es muy parecido en esencia en el fundamento económico que tiene a la base. Entonces, ok, en ese desafío queremos que los chicos se lo respondan, ¿verdad? ese problema y lo primero que vamos a hacer en este esquemita de acá es poder organizar nuestra secuencia. Entonces, lo primero es les pedimos a los chicos que analicen fuentes actuales y de inicio del siglo XX, ¿ya? en plena crisis después del 30 y que respondan al problema, ¿ya? Y les vamos a pedir que lo hagan en un audio, que lo escriban, que hagan un esquema y que nos manden un audio de WhatsApp. Que respondan al problema implica que respondan al problema que deberían desarrollar a lo largo del proceso, pero como esta actividad tiene una orientación diagnóstica, una intención diagnóstica, lo que yo hago en esta etapa es como una especie de laboratorio, ¿ya? Donde quiero saber qué pueden hacer los estudiantes antes de que yo haya intervenido, antes de que yo haga el proceso, ¿verdad? de enseñanza. Entonces, lo que les vamos a pedir acá, les vamos a mandar dos noticias por el WhatsApp y les vamos a decir que respondan entonces a este problema en un audio, ¿ya? Les vamos a dar algunos criterios ahí con algunas consignas. Luego, les vamos a pedir que hagan un juego de roles, ¿ya? Ustedes me dirán ¿cómo tan baja conectividad? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Revisan fuentes sobre modelos económicos. Entonces les decimos, miren, aquí hay distintos tipos de modelos económicos, elaboren un mapa conceptual en sus casas, en una hojita, ¿ya? Y pónganse en la posición de un actor, ¿sí? Un actor de la época, pero que también podemos encontrar ahora. Por ejemplo, un dirigente social, por ejemplo, una persona que está viviendo en una situación de hacinamiento, etcétera. y que escriban una carta representando el rol, pero en la actualidad y en la época. Y les pedimos que al escribir esa carta la envíen, ¿verdad? A un compañero, ¿sí? Y la envíen a través de una carta. ¿Se acuerdan del carteo que jugamos? Yo me acuerdo cuando era chica y no teníamos nada de esto y nos cartemamos con compañeros de otros colegios. Bueno, ahora la idea es con los mismos compañeros. Podríamos ir a dejar las cartas. Para eso, un dato importante, trabajar con caja, averigüé con una amiga que es bibliotecaria y dejar una caja de plástico al sol durante dos semanas aproximadamente para recoger los materiales es una súper buena idea para evitar algún tipo de propagación. Entonces, uno podría perfectamente tener una cajita en el colegio en alguna parte, ¿verdad? Que ojalá en alguna ventana que le dé un poquito el sol. dejar esos materiales ahí y después pedir entonces a las dos semanas uno ir a buscarlo o simplemente pedir que se los intercambie. La idea es que entonces los niños que reciben esta carta puedan ir viendo ¿y cómo conversan? ¿Qué modelo económico está sobre la base de ambas cartas y cuáles son las posibles diferencias que tenemos en cada uno? Pasamos a la etapa de estructuración y síntesis. Aquí no solo vamos a ir descubriendo estas nuevas formas, estos saberes de la ciencia o estos saberes en nuestro caso de las ciencias sociales. sino que lo que vamos a hacer ahora es que los estudiantes lo logren sintetizar, logren llegar a un aprendizaje más estable que relacionen lo que ellos sabían, lo que habían escuchado con estas nuevas cosas donde uno dice ¡ah, yo no entendía eso! Eso es lo que uno esperaría en esta otra fase. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer una clase puzzle. A mí me encanta hacer clase puzzle en el mundo normal y ahora hace poco hice una clase en virtual. ¿Qué hacemos? En grupo de WhatsApp elaboran una respuesta al problema. Entonces les vamos a pedir que se reúnan en grupo también representando a otro actor social. Entonces les vamos a decir, mira, ahora va a ser usted un empresario, un empresario que trabaja en la minería y este empresario va a responder la pregunta de nuevo el problema socialmente relevante porque si el liberalismo ya había demostrado generar estas crisis vuelve, ahora va a ser un empresario de la época por ejemplo. Estos chicos van a juntarse y se van a hacer especialistas o van a dar una opinión fundamentada respecto de su posición sobre ese problema social y lo que vamos a hacer después es que vamos a armar otros grupos de WhatsApp donde vamos a tener mezclado a los niños que fueron empresarios los niños que fueron dirigentes sociales los niños que fueron una persona que vive en una situación de hacinamiento etc. ¿Ya? Vamos a responder a esa pregunta entonces vamos a mirar las diferentes formas de ver el problema ¿Sí? Y finalmente le vamos a pedir a los niños en una etapa de aplicación donde lo que queremos es lograr la transferencia que escriban una columna de opinión puede ser una columna de opinión ojalá lo más auténtico posible como decía la Carmen Gloria porque esto le agarra una idea distinta es más desafiante cuando algo es real puede ser que esa columna de opinión la puedan hacer para el diario local por ejemplo de algunas regiones en particular o derechamente para algún diario de circulación nacional por ejemplo que está interesado en saber la opinión de los niños al respecto y desde ahí entonces en carta nuevamente le vamos a mandar esta carta para que el profesor nos dé retroalimentación y podamos entonces hacer el ejercicio de pensar en publicarla ese entonces sería un contexto de baja conectividad ahora tratamos de tomar el mismo ejemplo y pasarlo ahora a un contexto de alta conectividad una cosa importante acá que estamos dejando fuera que uno puede ver ya pero esto es muy largo sí es mucho tiempo lo mejor el que puede tomar pero recuerden que estamos priorizando que los objetivos para todo el año son menos que antes por tanto podemos generar ciclos de diseños curriculares más amplios en el tiempo por tanto tomando las mismas ideas que planteaba Nicola anteriormente teniendo la misma pregunta lo que vamos cambiando son las herramientas con las cuales nosotros vamos desarrollando las clases por ejemplo en vez de darle las lecturas de las fuentes a lo mejor podemos ocupar fuentes audiovisuales noticias locales a través de los videos de YouTube obviamente las clases las hacemos por Zoom o por Meet o por alguna plataforma que tengamos disponible pensando que estamos en contextos de alta conectividad y podemos pedirle que de manera colaborativa en un documento Drive ellos puedan responder a las problemáticas que pueden ir surgiendo o que puedan ir dándose en la misma clase en el tema diagnóstico entonces nosotros nos quedamos con esta información del documento o del formulario Google que podamos hacer para después nosotros ir tomando las decisiones de cómo avanzar con los estudiantes luego en el introductorio también podemos mantener el juego de roles pero esta vez podemos hacerlo a través de salas de sesiones donde se realizan las fuentes como decía anteriormente y pueden escribir una carta de manera colaborativa también en un documento también un documento de Google ya y van a ir levantando estos materiales luego en la estructura y síntesis podemos pedirle también si se fijan son casi las mismas actividades que se plantaron en el ejemplo anterior pero vamos incluyendo algunas herramientas como por ejemplo Zoom nuevamente con esta clase Puzzle podemos hacer sesiones en la clase y podemos pedirle que laboren a través del Padlet de la herramienta que usamos hoy día que pueden ir completando el Padlet y también se va levantando la información y finalmente la aplicación la columna acá podemos avanzar a realizar un diario por ejemplo o un boletín del colegio que también puede ser publicado a través de alguna plataforma por ejemplo como una herramienta perdón como Canva donde podemos poner en distintos formatos de diseño las columnas que vayan entregando los estudiantes Bueno voy a Pati ¿Puedo presentar yo? Pasa la pantalla Eso Entonces vamos a ir a la página de menti.com y vamos les pedimos que por favor puedan poner el código 615038 ingresar el código ahí y responder a la pregunta ¿Qué desafíos te plantea esta propuesta para tu ejercicio profesional? Estamos ya finalizando este webinar nos quedan 15 minutos y queríamos poder leerlos y quizás en este espacio responder más preguntas mientras mientras tanto quisiera quisiera enfatizar la idea que decía Priscila de que esto sí toma mucho más tiempo que las clases que uno usualmente está acostumbrado a realizar pero pero que sí contamos con más tiempo por eso la formulación de la pregunta problematizamos si no es ahora ¿cuándo? y en esta instancia de cierre me gustaría pedirle a las chicas a Nicol a Priscila y a Patti que pudiéramos prender las cámaras para ir desde nuestros rangos de acción cada una tiene un rango de acción diferente ir pudiendo dar sugerencias a cómo podemos responder a estos desafíos Comienzo yo Priscila como le digo yo ocupo o tengo un lugar de líder intermedio y creo que es importante desde las unidades técnicas desde desde la organización y gestión del establecimiento llegar a ideas comunes como les decía anterior y escuchar a los equipos es difícil insisto a todos nos ha tomado por sorpresa y relacionar y llevar a cabo la casa las clases que los estudiantes no pueden tener acceso que no están respondiendo como una esperada una serie de criterios de estrés que se va asociando por eso yo invito a los equipos intermedios a tomar la opinión de sus de sus personas con las cuales son las personas que componen la comunidad educativa para ir tomando decisiones de manera colaborativa también y también rescatar aquello que se está haciendo y compartirlo entre todos compartir las experiencias yo creo que lo más enriquecedor en esta etapa básicamente eso escuchen sobre la evaluación formativa estamos en un momento en que la educación a distancia requiere de sesiones de retroalimentación formativa usualmente nosotros dejamos una sesión de retroalimentación para el final ahora no ahora la evaluación formativa de este proceso nos requerimos que una vez que los estudiantes terminen entreguen sus productos de la forma que puedan nosotros encontremos una forma para compendiar esos resultados y poder entregárselos a los estudiantes ya sea formativamente a través de las cartas cuando hay poca conectividad en los resultados de los propios escritos que ellos hacen la ubicación de los comentarios es súper relevante en la retroalimentación escrita y cuando tenemos más conectividad hacer cápsulas explicativas pero en la evaluación formativa porque es la única forma que nos habíamos dando cuenta en qué están qué es el principal desafío o sea para mí en mi experiencia es uno de los principales desafíos no saber en qué están mis estudiantes ¿Pati? Yo también quería aportar sobre la evaluación formativa de que estamos intentando también como profes abarcar a todos los estudiantes y hacer evaluación formativa individual a cada uno entonces dense la oportunidad también a lo mejor de hacer evaluaciones formativas y de retroalimentar colectivamente un curso estas son sus debilidades en general estas son sus fortalezas en general a lo mejor una semana nos vamos a poder retroalimentar individualmente cada estudiante pero sí podemos hacerlo de manera grupal yo creo que como profesores ahora tenemos que aprovechar esta coyuntura yo no lo veo de otra forma como decía Carmen Gloria yo creo que nunca hemos tenido tan pocos objetivos y de alguna manera tenemos que aprovechar esta oportunidad no tenemos SIMSE y tenemos que aprovechar esta oportunidad y tomar esta coyuntura como una oportunidad para mantener estas prácticas nosotros como equipo planteamos esta idea de los problemas socialmente relevantes como una respuesta a lo que está sucediendo ahora actualmente pero también como una propuesta para que esto se mantenga en el tiempo yo creo que para los profesores de historia también tenemos esta responsabilidad de intentar pensar lo que está ocurriendo actualmente en clave desde las ciencias sociales y es muy necesario que los chicos que nuestros estudiantes también estén pensando en clave de ciencias sociales lo que está pasando en la actualidad y una forma rápida de llegar es esta formulación de los problemas socialmente relevantes dice un profesor que está comentando ahí en Menti como la dificultad a lo mejor de entender como el contexto o cómo hacerme cargo de la diversidad de contextos que hay es que yo creo que los profesores sí podemos hacernos cargo del contexto porque ustedes y nosotros los profesores sabemos en qué están los chicos ahora conocemos sus problemas conocemos los que están viviendo desde los más pequeños que están entendiendo todo hasta los más grandes que nosotros creemos que ya se la saben es necesario que nosotros estemos desde nuestra asignatura posicionándonos y desde nuestro rol docente también promoviéndolo creo además que igual para los profes de historia es un desafío innovar porque igual tenemos miedo miedo por ejemplo a lo que pasó el año pasado cuando muchos nos despidieron por hablar de lo que estaba pasando con el estallido social bueno como nosotros mencionamos en la presentación los temas controversiales son parte de nuestra asignatura y tenemos que hacernos cargo de eso también quiero yo comentar algo súper personal yo este modelo de trabajo no lo conocía hasta hace un poco tiempo atrás cuando Carmen Gloria nos invitaron a trabajar en la mesa social y nos tocó trabajar con profesores como les decíamos de diversas áreas y lo lo bueno lo que yo vi en esta propuesta es que es transversal se puede hacer desde primero básico hasta cuarto medio independiente de la edad solo en la facilidad la creatividad de uno como profesor y también el análisis que uno haga de los aprendizajes esperados para poder formular este problema socialmente relevante de verdad le da otro sentido a la forma de llegar a los estudiantes y a veces uno se pregunta pero ¿y qué pasa si en el colegio me exigen por el tema de las pruebas o las notas o etcétera etcétera si uno trabaja las habilidades de verdad como decía Nicola anteriormente hay que despreocuparse del tema de los contenidos porque si el estudiante adquiere la habilidad el contenido va a venir por sí solo después pero básicamente eso yo es una propuesta que de verdad la recomiendo realizar darse el esfuerzo de problematizar el currículum es una tarea desafiante y lleva a que efectivamente se pueda desarrollar mejores aprendizajes con los estudiantes eso quería decir para ti y tiene que ver con una aproximación crítica a la visión de la educación como cambio social porque nos lleva a generar personas que piensan y no que les dicen qué pensar cuando yo veía ahora sus problemas socialmente relevantes que hicieron en el Padlet eran preciosos nosotros decimos que está bonito pero eran buenos problemas entonces imagínate llegar a iluminar la cabeza de nuestros estudiantes a que sigan elaborando en eso y también los invito a ver la tabla de desarrollabilidad que hizo Nicole que yo encuentro que es fantástica en términos de que le dice a uno como profe qué promover en qué nivel y con eso le doy la palabra Nicole bueno yo quería comentar algo también en una lógica media personal que yo llevo muchos años trabajando con esta propuesta formando profesores trabajando con profesores en ejercicio en base a esta propuesta y si hay algo a mí que me ha motivado a trabajar en esta línea tiene que ver con hacer carne eso que todos los que estamos acá seguramente decimos cuando entramos a estudiar para ser perfecta historia y es a que queremos lograr generar estudiantes transformadores del mundo ¿verdad? que sean críticos y muchas veces eso parece ser que deja de existir o empieza a desaparecer y genera obviamente ciertas frustraciones o sea si yo me propuse un estilo de vida o una forma de vida donde sabía que no me iba a ser rico pero que iba a tener la posibilidad digamos de transformar vidas de otros seres humanos y siento que no lo estoy logrando hacer o siento que estoy siguiendo más o menos el mismo estatus quo que tanto critiqué en algún momento claramente pesa y más en este contexto donde tenemos tanta frustración yo también estoy súper cansada tenemos una cantidad de trabajo infinito pero si nos dedicamos solo a hacer lo mismo de siempre y si no le sacamos ningún provecho a esto bueno al parecer los médicos fueron los únicos en primera línea las enfermeras fueron la única en primera línea yo creo que hoy día los profesores de ciencias sociales tenemos que también estar en la primera línea tenemos que estar en esa primera línea de acompañar a nuestros estudiantes pero no solo hacerles cariño y yo entiendo digamos esa parte emocional potente sino que nosotros tenemos que ser capaces de transformar ese cariño en comprensión también y en posibilidad de que ellos sean sujetos transformadores hoy día el terrible contexto social en el que estamos viviendo aumentó digamos y visibilizó aún más las desigualdades que vivimos pero las personas a veces ni siquiera son capaces de reconocerlo ni siquiera son capaces de explicarse por qué funciona eso así y yo creo que la primera línea nuestra debería estar en poder lograr desarrollar esos aprendizajes que sean capaces de comprender la realidad de manera más crítica y seguramente a partir de eso al final del día vamos a tener un poquito un gusto menos amargo en la boca después de todo el cansancio que implique el día de sentir que estamos haciendo algo por el propósito que nos definimos en algún momento así que yo los invito a repensar esta propuesta en esos sentidos si quieren profundizarlo felices mi tesis estoy trabajando y ahí pasó el dato si es que alguien quiere sumarse para que se incluya en el drive tiene que ver con evaluar el pensamiento precisamente social de los niños y las niñas y ofrecer al profesor herramientas concretas para que puedan visibilizarlo así que invitadísimos a participar y eso muchas gracias por el espacio Carmen Gloria por la invitación y al equipo también del CJS tenemos unas preguntas gracias Nicole que Denise si las puedes leer por favor y también invitar a los que están viendo si quieren contactarnos van a estar los correos en nuestra en la presentación yo creo firmemente en la comunidad de aprendizaje y en la colaboración la academia tiene que estar al servicio de lo que está pasando en las salas de clases y eso es lo que estamos tratando de hacer en este equipo así es que leí harto que tienen dudas de didáctica contáctenos estamos para colaborarnos sobre todo en este tiempo en este tiempo tan difícil para todos así que Denise tenemos tres preguntas varios comentarios de agradecimiento a todas porque han aprendido un montón y las preguntas son ¿cómo evaluar estas habilidades de manera formativa pensando en las priorizaciones y en la manera de enseñar en estos momentos? la segunda o quieren no sé si quieren responder esa o si les hago las tres ¿cómo prefieren? las tres yo creo ¿no? como para organizarlas dale la otra es ¿de qué manera se pueden relacionar estas estrategias con las exigencias de los colegios por rendir pruebas estandarizadas por ejemplo la PSU para los estudiantes? y luego si podrían compartir algún ejemplo para primer ciclo como por ejemplo segundo básico o incluso para técnico profesional ¿qué es hacer? perfecto yo creo que la evaluación formativa va de la mano de criterios de evaluación resolvemos que los criterios de evaluación se formulen en base al desarrollo de habilidades por lo tanto cuando pensemos en el problema socialmente relevante tenemos que pensar ya ¿qué habilidades yo quiero movilizar? y eso se va a convertir en nuestra guía en nuestro ya vamos a trabajar la temporalidad vamos a situarnos temporalmente o sea vamos a pedir que los estudiantes se sitúen temporalmente luego vamos a pedir que se sitúen espacialmente y estoy hablando para primero o segundo básico y de ahí seguimos quiero inmediatamente responder y de ahí me callo para dar el resto la posibilidad de responder quiero irme a básica yo estoy trabajando en educación básica en este momento y por ejemplo pienso que en el currículum voy a pensar primero básico se trabaja la identidad entonces un problema socialmente sería como si yo soy chileno también soy de Valparaíso también soy de mi familia también soy del colegio entonces con eso voy agrupando en base al desarrollo de la identidad y eso es una práctica sería un ejemplo ahora le doy la palabra a que quiera responder la pregunta del medio ¿cuál es la de la negra? ya habíamos hablado de las mediciones estandarizadas pero repetir brevemente digamos para orientar que si ustedes se fijan y a lo mejor ese ejercicio no lo hacemos tanto de mirar realmente lo que piden estas evaluaciones estandarizadas o lo que está en el currículum propiamente tal pero en realidad no es tan lejos de esta propuesta por ejemplo cuando la Carmen Gloria dice evaluemos a partir de los criterios de evaluación son precisamente esos los criterios de evaluación que están lo que pasa es que a veces no los logramos no le logramos dar cuerpo ¿qué implica ese criterio de evaluación? por tanto esta propuesta no apunta al activismo docente en términos de hagamos muchas cosas y maquetas y cosas de distinto tipo porque muchas veces incluso esas cosas nos separan de los criterios lo que estamos diciendo acá es que evaluemos aquellos criterios de evaluación que nos permiten avanzar en esta perspectiva y son los mismos les prometo que son los mismos que aparecen en una serie de elementos asociados a la estandarización de hecho son el piso mínimo ¿verdad? entonces en general en mi experiencia en los colegios con los que hemos avanzado a este tipo de elementos las evaluaciones del SIMS y la PCU empiezan a subir casi por homosis sin que nadie esté preocupado específicamente de eso empiezan a subir rápidamente porque los niños empiezan a aprender y ese es como el sentido final de todo esto por tanto cuando los líderes intermedios empiezan a darse cuenta mira ¿sabes qué? subimos tres, cuatro puntos del SIMS a lo mejor en un año no se nota pero de aquí a varios años empieza a notarse bueno la respuesta es porque los niños están aprendiendo ¿ya? y desde ahí entonces esta propuesta apunta a eso no tiene ningún otro propósito que lograr que los niños aprendan y que nuestra área en particular significa que sean críticos por la realidad social ese es el sentido del otro SIMS yo igual quiero hacer énfasis en que este trabajo con el problema socialmente relevante igual apunta directamente habilidades que están en el SIMS inevitablemente porque el SIMS igual está muy alineado al currículum a diferencia de la PSU que yo creo que ahí es más difícil porque es mucho más contenidista esa prueba y que por eso es tan necesario cambiarla y por eso es una lucha social de hace mucho tiempo de que tenemos que cambiar esa prueba para poder ingresar a la universidad yo quiero comentar algo sobre el ejemplo que decían en técnico profesional justamente yo trabajo en un colegio técnico profesional y esta propuesta también sirve para el contexto técnico profesional y me imagino que se podría ligar por ejemplo a los problemas laborales presentes los estudiantes se van a y tercer y cuarto están más centrados también tenemos el tema de formación ciudadana ahora que entra al currículum también educación ciudadana perdón por tanto los problemas socialmente relevantes tienen que estar en un contexto obviamente social el contexto social tiene que ver con los problemas laborales con los lugares de trabajo en los cuales van a desempeñarse los estudiantes entonces ahí lo podemos hacer cercano depende de la especialidad cual la que tome en todas van a tener que trabajar con otras personas en todas tienen que responder a ciertas realidades sociales y también va a depender del lugar físico también donde se encuentren las distintas especialidades pero también se puede aplicar la idea es que ir no ponernos límites como profesores de poder hacerlo sino de tratar de pensar y ver lo que tengo alrededor y tomarlo eso es lo importante de esto en segundo básico que están los pueblos originarios también podemos preguntarnos esta idea de geografía de cuidar el planeta porque ahora el planeta está como estaba antes también podemos yo creo que esa vinculación de traer los problemas medioambientales los problemas quizás de relegación social sí se puede trabajar en esos niveles progresivamente desarrollando habilidades que son todas las mismas pero que se van descomponiendo desde primero hasta en adelante yo creo que también son los mismos para formación para educación parvularia pero debo reconocer que no trabajo en ese nivel si hay alguien que quiere unirse a nuestro equipo nosotros felices eso Denise no sé si alguien quiere decir algo más pero yo simplemente agradecer los que hayan estado acá de invitarlos a contactarnos si tienen dudas sobre esta propuesta y decirle que es una propuesta hay muchas más pero en esta estamos trabajando y en esta nos gustaría seguir avanzando muchas gracias por haber aceptado mi invitación si no es ahora muchísimas gracias Carmen Gloria Priscila Nicole Patricia y Daniela por esta preciosa presentación ya recopilé todos los comentarios de agradecimiento así que les van a llegar están todos muy contentos les quiero agradecer a todos y todas por haber participado hoy les recuerdo que podrán acceder a la presentación en nuestro sitio web del Centro de Justicia Ocasional y que dejaremos el video en el canal de YouTube del Centro de Justicia Ocasional aprovecho para invitarlos a revisar en nuestra página web todos los videos y presentaciones de los ocho webinars que desarrollamos desde el 12 de mayo en manos de increíbles expositores como las que tienen ahí en que pretendimos responder a la demanda de la comunidad educativa de cómo enseñar a distancia en el contexto de la pandemia me despido feliz de este ciclo agradeciéndole al increíble staff de docentes de la Católica que se sumó a la iniciativa y a la increíble receptividad que tuvimos desde la comunidad educativa en nombre del equipo de la línea de inclusión pedagógica del Centro de Justicia Ocasional y el equipo de prensa junto al equipo de prensa del Centro UC les agradecemos mucho haber estado aquí aprovecho de contarles que estamos pensando en desarrollar un ah que realizamos una encuesta que les va a llegar esta semana que esperamos todos puedan responder y es simplemente para saber qué les pareció este ciclo y qué temáticas creen que deberíamos considerar en un futuro desde el Centro de Justicia Ocasional queremos comentarles que estamos pensando en desarrollar un segundo ciclo que se va a llamar prácticas pedagógicas en tiempos de COVID-19 compartiendo experiencias para aprender entre todos se los haremos llegar a través de redes sociales y por email y en este segundo ciclo abordaremos estrategias de enseñanza remota para estudiantes con necesidades educativas especiales autocuidado de educadores de párvulos y estudiantes de educación media así como prácticas pedagógicas para educación remota sin conectividad en distintas asignaturas entre otros temas así que mantengámonos conectados y que tengan un excelente fin de jornada todos muchas gracias muchas gracias gracias